Hola, hola, yo soy Madfer y esto es Chicas Cosmo. Kim Kardashian definitivamente no es ajena al tema de las madres orgullosas y obviamente de presumirle al mundo el talento que tienen sus hijos. Bueno, para aquellos que la siguen en las redes sociales es bastante común disfrutar de más de una publicación de alguno de sus cuatro hijos realizando alguna proeza. Sin embargo, al parecer, en esta ocasión, el último dom mostrado por Kim Kardashian en las redes sociales, bueno, no fue tomado de la mejor manera posible. ¿De qué estamos hablando? Bueno, ¿qué te parece si juntos lo descubrimos? Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos Kim Kardashian duramente criticada, ya que aseguran que mintió para presumir sobre su hija. Bueno, la verdad es que yo estoy segura que para cualquier madre lo más maravilloso del mundo pues es sus hijos y presumirle al mundo cualquier logro que alcancen. Esto sin importar que se trate de la mismísima Kim Kardashian, quien el día de ayer tomó sus redes sociales, tal vez con la mejor intención del mundo, para compartir una pintura que supuestamente realizó su hija mayor de siete años, North West, en donde mostraba el gran talento que tiene para la pintura. Sin embargo, quizás con lo que no contó es que los fanáticos encontraran tan pero tan perfecta dicha obra que incluso llegaran a poner en duda el talento de la joven West, asegurando que no había sido ella quien realizó la impresionante pintura. Dicho cuadro se trata de un paisaje deslumbrante con montañas, árboles e incluso un lago y definitivamente que puede dejar asombrado absolutamente a cualquiera, sobre todo si tomamos en cuenta que supuestamente fue realizado por una joven que tan solo tiene siete años. Prácticamente de inmediato la gente recurrió a Twitter para volver tendencia a dicha obra, pero no por los mejores motivos, ya que la pintura tan solo sirvió para dividir la opinión pública entre los que alababan el talento de la joven North y los que simplemente no estaban tan convencidos de que hubiera sido North quien hubiera realizado dicha pintura. Una persona por ejemplo escribió, estoy realmente llorando, ¿cómo es que Kim consiguió que alguna persona hiciera un maravilloso cuadro? Y luego le dijo a North que lo firmara, me muero porque todos sabemos que North no hizo dicha pintura. Alguien más escribió, necesito que Kim grabe en un video a North la próxima vez que decida compartirnos una pintura, todo con la única intención de saber si realmente lo hizo. Por último alguien escribió, ¿por qué es que Kim siente la necesidad de mentir sobre el talento de sus hijos? Aunque ¿qué creen? Algunos fanáticos decidieron tomar las cosas con un poquito de humor asegurando que el trabajo de la pequeña North West era tan pero tan impresionante que básicamente la podíamos agrupar al mismo nivel del famosísimo artista Bob Ross, por lo que a partir de este momento a North se le está nombrando como la nueva Bob Ross o North Ross. Lo cierto es que algunas personas escribieron, Kim hizo que North escribiera su nombre en una pintura de Bob Ross y ella cree que esto es un don. Sin embargo todavía existen algunas personas que confían ciegamente en Kim Kardashian y en todo lo que ella publica, así que guardan la esperanza de que efectivamente North haya realizado este cuadro y que sea una gran artista en potencia. Así que tan solo le piden a Kim que efectivamente grave a su pequeña realizando una pintura para que a través de este video, bueno el mundo pueda ser testigo del gran don que tiene la pequeña. Hasta el momento curiosamente Kim Kardashian ha guardado el silencio y no ha hablado sobre las opiniones divididas que generó su publicación. Sin embargo a mí me encantaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que fue efectivamente North West quien realizó esta pintura? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó te invito a que te suscribas a este canal. Además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Pero espera, antes de terminar te invito a conocer el canal Tu Cosmópolis, un canal con contenido inteligente. Aquí podrás encontrar toda clase de datos curiosos, noticias de último momento y cosas tan pero tan alucinantes que simplemente no podrás creer que sean reales. Así que ya lo sabes, Tu Cosmópolis. En la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo. Ahora sí, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.